¿Sabes de algo que se pueda volver popular en redes sociales? Rangu Gamer Señor Navid, ya sé, ese pavo que lleva una cabeza del señor Navid Le vi enfrente de la tienda de móviles Lo publiqué online y me llovieron los retweets y los likes ¿Por qué? Vale, enfrente de la tienda de móviles y no sé qué más Creo que eso era... Aquí Yo me iba a ir mucho más para allá Según la información que tengo, ¿han visto al señor Navid por aquí? Ahora bien, igual esa información era una puta mierda No creo que encontrarlo sea tan fácil ¡Ah! ¡Hostia, qué mal rollo das, ¿no? Esto sí que parece algo sacado de Yakuza ¿Pero qué? Y que ataca enseñando el pene ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡A ese niño le van a enseñar! ¡Está haciendo algo! ¡Está haciendo como air guitar, ¿no? ¡Me está traumatizando! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo, mamá! ¡Le ha hecho llorar! Y a mí un poco también ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¡Le ha gritado! ¡Se ha arrodillado! ¿Pero qué estamos viendo? Cosa parecida al señor Navid ¡Me ha mirado! ¡Cómo lo sabe! No tiene ojos ¿Qué? ¡No! ¡Viene hacia aquí! ¡Me está siguiendo! ¡Me esconderé el judy!